Música Tenía un control de la gente que estaba dentro del recinto. A nivel profesional he aprendido mucho porque iba todas las mañanas con el equipo profesional, hacía el scouting, veíamos las jugadas en un pabellón de tres pistas inmensas y veíamos las jugadas y analizábamos el equipo contrario. Y por la tarde, a partir de las tres de la tarde, es cuando dábamos las clases, ir a jugar con niños porque no había. He descubierto el baloncesto en silla de ruedas, que eran los viernes, y pedí permiso para poder ir, para poder ver los entrenamientos. La afición me aceptó a tope. Yo era uno más, iba con el equipo profesional en el autobús, con los aficionados, y la experiencia fue que cuando nos clasificamos para la final, en Bristol, creo que fuera, a llegar al autobús estaba un señor mayor con la botella de whisky y los chopitos, y a brindar por la victoria. Después me hice un aficionado más, y era el que llevaba el tambor en el pabellón, y era el que animaba, me metía en medio de la gente, y ponía ritmos de samba, batucada, paso doble, y siempre era pa, 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 let's go, pa, 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 riders. Y decía el manager general, necesitamos muchos manolos aquí para animar a la gente. Es decir, fui muy bien admitido por todos, club, afición, por todos. Y me vine en lo mejor, y tengo ganas de ir, me están llamando para que vuelva, y muero por volver para estar allí. La experiencia fue espectacular. La verdad que hay que también agradecer también a Pablo, que es un entrenador gallego que está allí en el Leicester, y que también ha ayudado mucho a lo que es la integración en la dinámica del club. Y bueno, y nada, y eso, Manolo, que ha sido... Siempre te echamos de menos aquí, que lo sepas. Aquí los carnavales ya no son lo mismo. Pablo es un gran anfitrión, sigo en contacto con ellos, sigo a los riders, tanto de hombres como de mujeres, y como el equipo de la universidad, que es espectacular. La universidad de Lobo es impresionante. Así está considerada como una de las mejores universidades en el tema deportivo. Es decir, yo me levantaba los domingos cuando no tenía partido, a las ocho de la mañana, y me hacía 20 kilómetros o 30 para conocer el pueblo, conocer a la gente, e involucrarme. Y realmente fue muy bien. Y Pablo, un gran anfitrión. Mantengo la conversación con él a menudo, estamos en contacto siempre, y dice, aquí estás tú a casa, ven cuando quieras. Aquí tienes tu casa, ven cuando quieras, Ángel. A ver si viene. Siempre me dice para matricularse y tal, lo que pasa que, claro, estando allí, que es complicado. Pero bueno, ya los hemos invitado al clínic y lo volveremos a hacer. El año pasado, con el tema del COVID, no pasó nada, no se pudo hacer nada, pero están en ello. Bueno, pues muchas gracias, Manolo. Pásame ahí a Campa, para que nos cuente un poquito su aventura en Croacia. Y luego, ya que estábamos en Croacia, Bernardo, no sé si nos está escuchando, vamos a dar un pequeño salto a la vela. Vamos ya un pelín de tiempo, luego vamos con, después de Manolo, Bernardo, vamos con Alex Hermelo, que está aquí como un campeón. ¿Eh? Luis. Luis, no está Luis aquí, no está Luis conectado. Sí, está conectado. Está conectado. Fue el primero en la Grecia. Está Luis Gavín, por ahí. Estaba, ¿no? Estaba antes, sí, pero entró y ya no está, creo. Campa, tú viviste la frialdad de Croacia, cuéntanos. La frialdad de las personas. Un sitio que nos dijeron, bueno, puedes venir por aquí, pero tampoco hace falta que vengáis siempre. Ese es el restaurante donde comen los jugadores, pero bueno, comprar en el supermercado es más barato, por si preferís comer en casa. Y básicamente era un, podéis venir, pero si no venís no nos vamos a quejar, la verdad. Y no sé, en todo momento eso, los entrenadores de la cantera no sabían ni que íbamos, ni quienes éramos. Dijeron, aparecen dos fulanos aquí, ¿a qué venís? Venimos a entrenar con vosotros. Dice, ah, no nos avisó el coordinador. Y el coordinador está en el despacho, podemos hablar con él, ahora mismo está ocupado. Y estuvo ocupado toda la primera semana. Y nada, básicamente hasta que me crucé a Jure Stop, el entrar en el primer equipo olímpico, le dije, disculpe, ¿le importaría ver su entrenamiento? Y dijo, ¿a tú quién eres? Y dije, nada, vengo de Erasmus aquí para aprender y tal. Dijo, habla con el manager del equipo. Y a partir de ahí me metí en el primer entrenamiento y ya está. Pero si no es porque le echamos morro de que te cruzas al primer entrenador y lo atracas en el pasillo. Básicamente él y el americano que tenían, Will Sherry, que ahora está en Olimpiakos. Que desde el primer día debía entender lo que es el extranjero en Croacia. Que tú sí querías dar un paseo, me avisas. Tú cualquier cosa me avisas, que sea como esta gente. Él y el único croata clavo inglés, prácticamente, que sí, se preocupaban de ti, que estuvieses bien. Pero a nivel dos jugadores, lo que era la estructura, no molestéis, por favor, que aquí estamos trabajando. Y básicamente eso. Después sí, a ver, mola ver el baloncesto croata. Praticar una cinta de tiro y salida a niños de 10 años 25 minutos seguidos. Literal, cinta de tiro y salida. Y si lo haces mal, das dos vueltas al campo. Y cinta de tiro y salida, sin tirar a canasta, porque estás trabajando la cinta de tiro y la salida, no el tiro. 25 minutos de cinta de tiro. Y claro, cuando llegan a cadetes, ves que tienen un equipo cadete que técnicamente es una salvajada. Porque claro, si es que trabajan gesto por gesto, tengo bastantes vídeos, que los grabas en cinco días distintos a lo de todo el mes, y es que hacen el gesto técnico exactamente igual, el primer día y el último. Normal, solo trabajan un gesto aislado. No lo integran y eso lo van dejando ya a partir de juvenil. No, es que, a ver, es un ejemplo de que el trabajo, por eso os estaré siempre agradecido, Jesús y Angélica, porque si no hay una buena acogida, un interés, porque al final es un interés, y vosotros tenéis también un trabajo extra acogiendo alumnos, pues es muy difícil que esto salga adelante. Y bueno, nuestra experiencia también os digo, yo creo que ya llevamos unas 100 movilidades ya en siete años. ¿Ha habido alguna mala experiencia? Pues sí, pero bueno, ha sido lo raro, lo raro ha sido que haya pasado algo. Y bueno, lo que ha pasado, el socio que funciona, pues se sigue, y el que no funciona, pues no se sigue, como ha sido en este caso. Pero bueno, ¿has visto al Real Madrid ganar una Euroliga en Belgrado? Sí, sí, sí. Eso vamos, la mejor experiencia del Erasmus. A Jesús eso me le mola mucho, pero bueno. Tres días allí, además es bastante guay todo, Belgrado súper bien conociendo la ciudad, con los profes, y súper guay la experiencia, vamos. Belgrado, muy bien, muy bien. Y a mí Zagreb me gustó mucho la ciudad, ¿eh? O sea, el club me decepcionó mucho también en lo que es la estructura y tal, pero lo que es la ciudad de Zagreb me pareció muy guay. La ciudad ya viste que el día que llevaba esos días allí, de casualidad nos encontramos, yo básicamente, a ver, cuando en el club no hacían caso, yo me pillaba mi tranvía a las 8 de la mañana, me iba al centro. Es una ciudad plana, como bien viste, no tiene nada de desnivel, salvo donde está la ciudadela, y todos los días a pasear, todos los días a pasear, y es que no te cansa la ciudad en un mes. Entonces, la verdad, me quedaron cosas por ver, porque siempre hay el barrio de no sé dónde que quedó lo que sea, y es que todos los días que estuve allí, pues, 20 o 25 estuve en el centro caminando todos los días, y no te cansas la ciudad. Bueno, por lo menos se aprovechó un poco el viaje. A lo que se saca. Gracias, Campa. Vamos a, ya que estamos ahí en Croacia, a ver si... Bernardo, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho. Hola, Bernardo. Bueno, aquí tenemos, somos mayoría de baloncesto, pero aquí, sabéis que somos el primer ciclo de baloncesto, el único que hay en Galicia, y luego hemos tenido la posibilidad de abrir las enseñanzas deportivas de vela, también. Solo tenemos el grado medio, y bueno, y a través, aquí, es una historia, pues, parecida, ¿no?, a la de Angélica en Suecia y a la de Jesús en Alemania. Bueno, tuvo el profesor de vela la oportunidad de conocer a Darío, creo, Darío, ¿cómo se apellida? Darío Sari. Sí, sí, sí. Vale, ya el apellido ya, ni idea de cómo es. Darío y Ada. Ya está. Darío y Ada. Y entonces, Bernardo está ahí en Pula, ¿no? Estás en Pula, ¿no? Sí, 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 Pula, Pula. En Pula, que es una ciudad del norte costera, ¿no?, de Croacia. Y bueno, ya hemos, primero, fue el profesor Manuel, un poco a abrir el camino, ¿no? Y la verdad que ya llevamos, pues, tres años, creo, que ya mandando alumnos, y Bernardo, pues, también tiene la suerte de estar disfrutando de una beca Erasmus Pro, que en tu caso son cuatro meses, ¿no?, creo. Sí, para mi desgracia, acaba ya en un mesecito, pero sí. Bueno, cuéntanos. Primero, ¿qué tal está ahí el tema del COVID? Me decías que no había, el otro día por el WhatsApp, me ponías que nada, mucho. Aquí, en Istria, además, hasta salió hace poco una noticia, como que era la única región de Europa que aún era zona verde. Creo que ahora mismo hay en toda Istria menos de 100 casos activos de COVID y la gran mayoría que vinieron fueron provocados por gente que se movía de Croacia hacia aquí, hacia Pula. ¡Cado! ¿Me escuchas? Sí, sí. ¡Ah! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué? Manuel. ¡Hombre, Manuel! ¿Qué tal? ¿No te quieres venir, eh? ¡No te quieres venir! Bueno, tengo mis razones para querer venir y las razones de quedarme, obviamente. Ya, bueno. Bien, estás cómodo ahí con Darío y con esta gente, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio los notas que estos coratas, que son un poco secos de más, no son... Ah, pero Darío tiene su toque de humor también, ¿eh? Sí, sí, sí. En croata, sí. Bueno, no te interrumpo, ¿eh? Simplemente es que acabo de entrar a la hora que antes no pude. Seguir ahí con la charla. Yo ando por aquí, ¿vale? Vale, vale, vale. Y, pues, bien. Eso del tema COVID, pues nada, es pocos casos. Tienes tus restricciones a la hora de los bares te cierran a X hora y los espacios cerrados sí que te obligan a llevar la mascarilla, pero por lo demás es como un respiro que tienes de España o de algún otro país que tenga en Europa mucha restricción de esto de la mascarilla y llevarla todo el rato. ¿De qué andes tan, tan, tan preocupado? Ajá. ¿Y el tema del inglés, qué tal? El inglés, pues bueno, me ha valido más aprender las cuatro o cinco términos en croata para explicarle a los chavales en inglés, porque igual te tocan los niños pequeños que llevan, que tienen ocho o seis años y no te saben nada de inglés y solo te hablan en croata. Entonces, para comunicarte con ellos, ¿sapurrear un poco de italiano o los cuatro términos así en croata en el agua y para adelante? Bueno, pues nada. Entonces, eso, ¿te gustaría estar otros cuatro meses más, no? Hombre, por mí sí. Tengo la cosa de que también tengo ganas de volver a mi club con mis propios chavales, pero bueno, entiendo cómo está la situación en España, tampoco te apetece mucho volver. No, ya te digo, ahora mismo estás mejor ahí, creo. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y espera que le voy a dar un poco la... a ver si Manuel quiere aportar su granito. ¿Manuel? Sí, sí. Manuel. Sí, me escuchas. Mira, tienes a Angélica aquí también, que le dije que contara alguna anécdota tuya, pero no se atreve. Angélica. Angélica, hello. Hello. How are you? ¿Qué tal? Muy bien. Fine, fine, fine. Todo bien por aquí. Angélica, ¿puedes decir qué te pareció, Manuel, la primera vez que lo viste? Angélica, ojo con lo que dices, o no te volvemos a mandar un jamón por Navidad. Cuéntame tú, ¿qué tal tu experiencia en Suecia? Me gustaría escucharte. A ver, tenía que haber cortado ya. No, muy bien, muy bien. Muy bien. No, la verdad es que muy bien. Muy bien. A ver, es un sitio muy... Muy tranquilo y, bueno, pues, muy agradable para estar allí de Erasmus. Yo creo que a mí me... Además, como fue el primer Erasmus que hicimos, la verdad es que muy bien, muy contento. O sea, bueno, los huecos son un poco aburridos, ¿no? Pero bueno... A mí me gustó mucho. Y además, lo que más me sorprendió allí es el tema de las instalaciones. Instalaciones, cultura... Y estamos teniendo problemas de que no se pueden... Por temas como la humedad, bueno, pues, que no están preparadas las instalaciones aquí también como están en Suecia para la climatología. Y bien, la verdad es que muy bien. Te pones aquí, tú. Manuel, ¿algo? ¿Y de Croacia? ¿Y de Croacia? Chao. Manuel. Manuel, ¿me escuchas? A ver si posicionan que ya acaban las instalaciones. No. ¿Tienen la conexión aquí? No. Porque es que subo, ¿no? No, igual porque son unas doce. ¿Me escucháis, no? ¿El resto? Iván, tú me escuchasteis ahora. ¿Me escuchasteis? ¿Me escuchasteis? No, no te escuchábamos. Te estaba preguntando qué tal en Croacia. ¿A mí? Sí. Ah, a ver, lógicamente, cuando nosotros fuimos a Suecia, fue por el tema del baloncesto, ¿no? Y muy bien, lo que os comentaba antes, que a mí me sorprendió el tema de las instalaciones. Ahora, en Croacia, claro, yo fui ya con el tema de Vela. Y es un auténtico paraíso allí para navegar. Vamos, no sé lo que opina Nano. Pero, mira que nosotros siempre hablamos bien de las rías gallegas y eso. Pero yo cuando llegué a Croacia, dije, no, él tiene nada que envidiar a las rías. Y muy bien. A ver, es un club pequeñito en el que está llenando y eso, pero, joa, yo creo que muy bien. Es un paraíso. Al tema de Vela, eh, hablo. Ya, ya, ya. Bueno, pues nada. Pues vamos a dejar ahora paso a Alex Hermelo. Está aquí, está presencial y, bueno, él ha tenido, él ha vivido la experiencia croata de Kampa, o sea, de no, de la indiferencia croata, ¿no? Pero luego ha tenido la posibilidad de un nuevo socio, que abrimos, antes estaba Luis Gavín por aquí, pero supongo que no se podría conectar ahora, que fue el Panathinaikos, ¿no? Que llegamos ahí para, pues eso, fue también una puerta que se nos abrió a través de Íñigo, el entrenador ayudante. Y, bueno, también ha sido una experiencia, también hay que decirlo, no están hoy tampoco ningún, no están ni Mike ni Jordios, que son los que gestionan un poco el club, los que nos abrieron la puerta. Hay que decirlo, que de principio tampoco es que fueran ellos muy abiertos con el tema y también estaban muy sorprendidos de qué era esto, qué era el ciclo, qué era tal. Entonces, bueno, Luis, digamos que también tuvo, tuvo el trabajo de ganárselos, ¿no? De pasar ahí, pasó ahí toda una temporada y, bueno, ya llevamos, ya llevamos, creo que ya hay tres alumnos que han estado todo el año. O sea, ahora, bueno, Raúl está ahí, ahora que luego te paso la palabra, Raúl, que se ha tenido que volver por el tema del COVID, por el confinamiento. Pero, bueno, ya han estado Luis, ha estado Alex y ahora estaba Raúl, ¿no? Os paso a Alex para que cuente un poco su experiencia, que lo tenemos aquí. Bueno, ¿por qué pantalla se me ve? ¿Por qué cámara? Bueno. Buenas tardes a todos, buenos días, en función de la hora que sea, si lo consideráis. Nada, yo decir antes de nada que como campo estuve en Croacia, en las prácticas del medio y, nada, mucha experiencia, muchas anécdotas, pero baloncesto, por mi parte, lo juro, pero bueno. En verano de ese año, de 2019, surgió la oportunidad de irme a Grecia y ni me lo pensé, la verdad, por la experiencia genial. Es cierto que Luis abrió mucho las puertas, que quizás no llegué con el nivel de conocimiento baloncensístico con lo que fue Luis y a lo mejor les resulté un poquito menor en cuanto a nivel a ellos. Pero bueno, muy contento. Desde el primer momento me dieron qué hacer allí. Acabé siendo entrenador asistente de dos mini básquetes del infantil, el B y el cadete. Y nada, muy contento, muy contento. Y después también le eché un cable ahí a Manuel en el tema de Vela para intentar sacar un socio. No te escucho, Manuel. Ya, pero bueno, ahora no me dijiste que viniera aquí a las 12 para hacer prisión. Te dije, si quieres te vengo. Ya, a ver, ya, pero me llamas a las 12, justo. No escucho, Manuel. No sé, pero yo no lo pedí. Mira, ¿qué va en el ordenador ahí abajo, en el sonido? ¿Qué va en el ordenador? ¡Manuel! Nada, nada, lo tiene apagado. No va. Pues eso, que tuve que irme acerca del Pireo, un tío de Panacinaikos, con lo que eso supone, poniendo el riesgo de ser... se está acabando la batería de este portátil, Irene. Todos son problemas. Y nada, en cuanto a Anuncesto, aprendí bastante, mucho. Es cierto que los entrenadores allí tienen mucha experiencia. Muchos fueron ex jugadores, ya sea de Panacinaikos, como Yorgos, o de Ike, como puede ser Janis Gapiadis, pues también estaba por ahí Janis Xutis. Y claro, aprendí muchísimo, la verdad. Era entrenador asistente, también aprendí griego, porque al entrenar a los pequeñitos, al no saber inglés, tienes que adaptarte, como sea. Los primeros entrenamientos eran un desastre, porque no entendían inglés, y poco a poco, leyendo los anuncios en la calle, mirando la tele y tal, aprendí un poquito de griego para salvar la situación. Y nada más, me pilló también el COVID allí, como a Raúl, algo similar. Estuve dos meses de cuarentena en Grecia, hasta que encontré un vuelo de vuelta, y aquí estoy, tengo ganas de volver. Triste porque la experiencia se haya acabado antes del tiempo por la situación que estamos viviendo, pero bueno. De eso Raúl también puede hablar ahora, creo, ¿no? Bueno, le doy paso a Raúl ya. Bueno, le doy paso a Raúl entonces. Gracias, Che. A ver, Raúl. Bueno, ya visteis a Alex, que también tuvo un poco mala suerte eso, porque le coincidió con el comienzo esto de la maldita pandemia esta. Y nada, y Raúl no se puede quejar, aunque se le haya ahora interrumpido la movilidad, porque se fue a Berlín primero, en agosto, a un mesito, de prácticas. Y luego, pues eso, del Alba Berlín al Panetinaikos, a estar allí dentro de la estructura de la cantera, de la academia, ¿no? Cuéntanos un poquito, Raúl. ¿Se me escucha? Ahora, ahora. Vale. Bueno, a ver, lo que voy a empezar en... En ese mismo caso, por temas de... Al final es solo un mes, estás allí, llegas, no conoces a nadie, por suerte. Sí que había mucho entrenador español, entonces me ayudaron muchísimo, tanto Carlos Frade, como Cristo, como Fran Perabat y todos los demás. Entonces, sí, es verdad que en cuanto a comodidad, que sí me encontraba a gusto. Bueno, Grecia llegué, bueno, sí, es verdad que llegué y me recibieron los brazos abiertos y fueron nomás. Allá desde el primer día me pusieron a colaborar en cinco o seis equipos diferentes, entonces sí que se me hizo bastante trabajo. Llegaba bastante cansado a casa porque eran muchas horas seguidas de entrenamientos, pero bueno, no tenía, no podía quejarme mucho porque los entrenadores de aquí echaban aún más horas. Entonces yo voy a estar calladito ya por respeto, pero muy bien, o sea, sobre todo Jav Kiadis me acogió muy bien, me tenía casi como su segundo de a bordo, hice entrenamientos completos, medios entrenamientos, ya no era casi solo colaboración, era como si fuera un entrenador más. En cuanto a colaboración sí que estaba más con Oikonomidis, con Georgia, con Mijalis y demás, en los equipos base como pueden ser dos de los pre-mini y dos de los mini. Después también estaba con Jav Kiadis en el cadete C, que es el 2005-2006, tienen tres equipos cadete y este era el de menor nivel, pero aún así bastante contento con ellos. Y las últimas semanas también estaba colaborando con el juvenil A, ya que los jueves, que era cuando me coincidían los entrenamientos con ellos, el entrenador principal no estaba y estaba Jav Kiadis como segundo entrenador de ese equipo. Entonces él mismo me pidió ayuda para ir allí y colaborar un poco con él y bueno, la verdad es que Jav Kiadis me lo puso súper fácil, me enseñó muchísimo. Si UTs tengo que admitir que también me enseñó muchísimo y bueno, si es mejor con los equipos más jóvenes, colaboraba algo menos, puede que porque fueran algo más cerrados los entrenadores o lo que sea, pero bueno, muy contento. Sí, me duele un poco tener que haber vuelto ahora a golpe de principios de noviembre, por temas de que allí el viernes pasado cerraron todo a Calicanto, el martes cerraron todas las instalaciones deportivas y el viernes cerraron todo Grecia, toda actividad y bueno, pues me volví, escapé y dije, sí, puedo estar dos, tres meses lo que dure el encierro allí, pero voy a pasar navidades solo, no voy a poder ver a mis amigos, al final iba a acabar mal de la cabeza, entonces pues decidí pillarme un vuelo y me volví y al menos así estoy con mi familia, tengo que hacer por aquí por casa y bueno, ando un poco a todo. Vale, volverás Raúl, volverás, ya verás. Veremos. Hay vacuna, hay vacuna además ya. Esperemos. Vale, pues muchas gracias. Vale, para cerrar nos vamos a Portugal. Ahí está Adriana que llegó también, llegó un poco, si veis un poco el recorrido que siempre tenemos, pues tenemos un socio habitual que es el Oporto en Portugal, gracias a Isabel Lemos y a Moncho López y bueno, es habitual sobre todo para alumnos de grado superior, es lo que estamos acostumbrados y bueno, a raíz de todo el COVID, pues claro, dijimos, mira, lo ideal es tener aquí socios en Portugal porque está cerca, no tenemos problemas de vuelos y si pasa algo, pues te vuelves, te quedas y bueno, el tema del idioma es también más asequible con nuestro gallego y nada, y el Oporto resulta que no nos acogía alumnos por el tema de la pandemia, pues la política que tenían, primero no empezaban con la cantera hasta más adelante, hasta septiembre y entonces Adriana fue a un socio nuevo que nos facilitó precisamente Isabel Lemos en Pogba de Barcín, ¿no? Con Ser Ricardo, a través de Ser Ricardo y ahí fue Adriana a un mes y tenía pensado luego irse a Berlín todo un año con Erasmus Pro, pero bueno, viendo cómo estaba la situación y como le gustó mucho el club, pues al final decidió pasar allí toda la temporada, ¿no? Hola Adriana, cuéntanos ahí un poco. Hola, bueno, es lo que dice Iván, a ver, yo vine aquí en agosto, me trataron súper bien desde el principio sí que es verdad que solo estaba entrenando el equipo senior que está en Proliga y estaban para jugar el ascenso a lo que es la Liga la primera división portuguesa, perdimos el último partido de cinco. Bueno, la verdad es que a mí me interesaba quedarme en Portugal aparte de por la situación con el COVID, que en Berlín se estaba complicando, tengo una amiga viviendo allí y me estaba informando y demás tenía ya medio apalabrado una habitación también, bueno y el club aquí preguntó el coordinador si yo tenía intención de quedarme o no para darme un equipo para mí entonces fue cuando hablé con Iván y le dije, mira, a ver, me gustaría quedarme porque soy segunda entrenadora de un equipo senior que es lo que a mí me interesa más a nivel de aprendizaje porque llevo toda la vida entrenando en minibásquet y luego, bueno, el club necesita entrenadores porque ahora mismo están bastante mal de entrenadores de hecho hay dos en cuarentena y demás a nivel de baloncesto, pues están un poquito por detrás, sobre todo porque en minibásquet no hay competición y ahora con las restricciones todas las categorías, entrenar sin contacto es al bolseño pero sí que se los entrenar sin mascarilla y demás entonces es un poquito complicado entrenar en minibásquet sin contacto porque realmente cualquier cosa que tú puedas plantear al final acaba teniendo contacto y los niños acaban juntando y sobre todo cuando están empezando compartimos balones y demás, bueno, es un poquito difícil y yo aquí estoy muy contenta, la verdad, me tratan muy bien me dan poco trabajo en comparación con Raúl ya estoy todo el tiempo insistiendo, necesitáis que ayude, que vaya a sustituir a alguien que entre más entrenamientos y bueno, estoy entrenando por la mañana, haciendo entrenamientos individuales con algunos jugadores que se inscriben voluntariamente y los lunes a las 4 de la tarde tengo un niño del senior que tiene bastantes problemas matrices pero claro, es un niño que tiene 15 años y tiene dos metros de altura y aún le queda por crecer y mucho, mucho peso y problemas en los pies, que los mete para adentro y demás, todos estamos trabajando todos los lunes una horita y cuarto más o menos con él y bueno, y también llevo un equipo de pre-minibásquet y sustituyo todo lo que me piden sí que es verdad que no me piden mucho pero yo ya les digo, tengo todo el día libre por favor, si necesitáis algo me decís que yo voy a donde me digáis y aquí para trabajar, no para estar todo el tiempo en casa porque ahora además el toque de queda aquí es un poco diferente al de allí porque el entre semana es a las 11 en casa que ayer me pararon viniendo del entrenamiento del senior pero como tenemos un papelito pues no hay problema y luego el fin de semana a la 1 de la tarde tenemos que estar en casa no podemos, a partir de la 1 de la tarde no se puede salir para evitar familiares y demás porque Portugal ahora mismo está con números bastante peores a nivel de porcentaje que España sí yo creo que los sitios que no pasaron una primera ola tan fuerte pues ahora lo están notando lo están notando igual un poquito más puede ser y también sí que es verdad que al principio no se hacían muchos test y bueno realmente no es que no se hagan muchos test no se hagan muchos test realmente nosotros tenemos ahora un jugador en cuarentena que ha dado positivo con el COVID e hicimos test todo el mundo pero a través de un jugador nuestro que es médico y él consiguió test de la empresa en la que trabaja pero sí por detrás, nada oficial entonces hicimos el test de antígenos para quedar más tranquilos todos y demás pero hubo un jugador que llamó al número que hay que llamar del COVID aquí y le han mandado a estar en cuarentena en vez de hacerle test como que probablemente diera negativo porque todos hemos dado negativo salvo el coordinador que dio positivo pero es el hermano de este jugador entonces por historia la cosa coincide y tiene que estar en cuarentena 15 días y sin embargo el que ha dado positivo tiene que estar en cuarentena 10 días es un poco raro la verdad la verdad que sí sí y bueno, luego para encontrar apartamento fue un poco complicado también porque el Tarapobo es muy de verano el turismo, eso todo, bueno, Iván estuvo aquí precisamente en verano acabando el verano y hay mucha gente en verano entonces los alquileres están por las nubes cuando yo llegué y estaba en un Airbnb la chica del Airbnb cuando le dije para extender me intentó engañar así que me fui y a través del club de voleibol de aquí de uno de los chicos conseguí un piso pequeñito para mi sola pero muy bien de precio muy pequeñito, eso sí Báfalo tiene una foto y se ve el 90% del piso bueno, si hay más Erasmus para la Paua yo guardo el contacto la verdad es que la situación es ideal está cerca de todo para ir andando bueno todo es todo es eso todo es una aventura hasta la búsqueda de piso lo bueno de estar en el equipo de señores que me llevan de paseo por todo Portugal pero claro, no puedo ver mucho más que el comellón y a comer por ahí, claro pero bueno a Madeira no me llevan que el club no la federación no paga el billete a Madeira de tanta gente bueno, ya ya se irá solventando el tema a ver si con el tema del COVID ya se va tal una, bueno vamos a cerrar ya dentro de poco ya nos hemos pasado pero bueno gracias a todos ya os digo gracias a todos por todas por bueno porque gracias a vosotros pues se pueden hacer estas actividades y podemos tener estas experiencias y luego todo lo que conlleva primero para nosotros para lo que es el ciclo que sepáis primero por Angélica y Jesús que bueno y vosotros lo sabéis los alumnos muchos habéis llegado hay muchos que me dicen ya yo vengo por el Erasmus ya te lo dicen de cara pero bueno para nosotros de verdad que también como profesores es un lujo primero conocer tantos clubes diferentes tantos países y bueno personalmente a mí que me encanta viajar yo en cuanto lo descubrí ya dije bueno esto todos los años innegociable con mi familia que me dejen una semana por ahí a conocer a conocer gente y cultura no me da no Angie unas palabras de despedida pues espero poder seguir con esta colaboración y que vengan muchos más entrenadores aquí a Suecia a enseñarnos cómo se juega el baloncesto ya que España está muy por encima de Suecia y eso un intercambio bueno pues nada ya sabes que cuando quieras estás aquí invitada voy a ir un día voy a ir a ver tienes que volver pues muchas gracias Angie y Jesús oye que tú ya sabes que aquí también tienes Percebes esperándote cuando quieras venga a ver si es verdad a ver cuándo me llevas ahí te he encantado el año pasado lo de Hungría nos pilló un poco ahí a pie cambiado ya pero eso pero de Hungría tiene puntos que pueden estar bien para vosotros ya os digo os he dicho como lo veo honestamente o sea que no es la mejor organización pero tiene otros temas que también en la base dejan trabajar y tienen muchos recursos bueno hacen un torneo muy chulo en enero que van van a equipos top en Europa o alguna cosa que está bien no es todo tan castaño como a lo mejor os he dicho ¿crees que cierre con la llave o cómo? la llave sí venga cuéntalo de la llave venga va vamos a contarle una anécdota de la llave yo cuento lo que sé y tú y tú cuentas lo que tú sabes bueno bueno la llave cuando vinieron Iván Pablo no sé si vino alguien más ¿sí? no no estaba Laura también y Laura correcto una noche estábamos cenando estábamos tomando unas cervezas y yo al día siguiente no sé si me iba de viaje o tenía entrenamiento o partido o alguna historia con lo cual tenía que ser profesional irme a dormir a la hora que me decían que en ese caso eran las once tenía que estar en casa durmiendo pero ellos no claro ellos estaban de Erasmus ¿no? y me dijeron bueno para tomar algo más por aquí ¿qué? y dije bueno pues yo una llave una llave con una casa digo ir a este sitio que se llama tu casa y ahí puedes tomar una copa a lo mejor es por una copa y me fui a dormir tampoco no les dije nada más y dije parece que fuisteis ¿no? conseguimos entrar conseguimos entrar pero bueno pero bueno la historia fue que el sitio era como un after hour ¿no? o algo así y bueno tuvimos que dar ahí unas vueltas y nos empezaron a hablar en alemán y guach guach había unos bueno no sé unos seis seguratas una 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 bueno nosotros mirándonos y tal y yo hablando en inglés y yo mira que no que es que y tal y al final le enseñé la llave y de repente fue enseñar la llave y nos abrieron allí un cordón y venga para adentro todos y bueno el sitio peculiar peculiar porque vamos si no llevabas un tatuaje un piercing o ropa o ropa curiosa estamos un poco fuera de lugar y ahí estábamos de verdad estábamos bueno Laura Laura es la orientadora del centro y os puedo asegurar que no ha salido de noche no es de salir de noche y entonces claro de repente estar en el sitio en este after tu casa ¿no? se llamaba tu casa y bueno fue una experiencia de estas cosas que solo las vives en Erasmus a mí aquí no me hubieran dejado salir pero bueno he de decir también que tu novia puso una cara cuando nos diste la llave y esta llave o sea que eso tampoco lo sabía ella bueno estamos contando aquí porque somos pocos ni mucha gente esto queda aquí esto queda aquí bueno chicos pues nada pues oye muchas gracias a todos os voy a confesar una cosa tenemos aquí a ver si la puedo enfocar a Irene ahí está Irene hola a todos ¿qué tal? ya me quería ver ¿os algún? algún bueno a los que os voy a ver 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 cada vez me gusta más el balancesto me estoy encantando bueno Irene hay que decirlo gracias a ella hemos podido hacer esta charla porque estaba yo aquí Neuras con el ordenador no me iba a la conexión y estaba estaba agobiado pues nada eso chicos que muchas gracias a todos ¿vale? y que ya sabéis que nos veremos pronto sea por aquí o de otra manera pero esto del COVID no nos va no nos va a parar a nadie vale chao muchas gracias a todos a ti Angie un saludo chao bueno no tengo debo afirar chao 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 Gracias.